Amigos, pues estamos nuevamente con Marconi que está de estreno con el lanzamiento de su segundo disco, inédito, totalmente inédito. Matías, cuéntanos un poquito, bueno, Matías, Sergio y Diego, cuéntenos un poquito de este proyecto, pero quería que nos ahondara porque adelante estaba comentando del tema. Bueno, la verdad que muy felices los tres, era un día muy esperado, teníamos casi hace un año trabajando en este gran proyecto, de la mano de, bueno, como decíamos recién en la conferencia, de grandes compositores, autores, y bueno, era momento de poder dárselo a la gente en público, a la prensa, que conozca un poco más de Marconi, más en esta nueva etapa que somos tres, que estamos muy felices, con una energía totalmente renovadora y empezando bien para adelante, que es el objetivo de este año con Marconi. Oye, a ver, Sergio, cuéntame, porque en la primera entrevista que les hice les preguntaba directamente sobre Alex, me decían que quedó todo bien, ahora, ¿qué pasó con el cuarto Marconi que se salió? ¿Cómo quedaron con él? Muy bien, la relación con ellos dos, con Emiliano y cada uno de ellos, cada quien vivió su etapa, ¿no? Y no, nada más, nosotros seguimos porque son energías iguales, son mismos objetivos y mismos gustos, entonces cada quien agarra su camino y está increíble. Diego, pensábamos un momento en meter un cuarto integrante o ya por la química que tenían ustedes, mejor aventarse... La verdad, al inicio, cuando recién salió Emiliano, se pensó en, posiblemente, no era una verdad absoluta que podía entrar algún cuarto integrante, hasta que a la media hora decidimos que no, que nos quedábamos tres, y aventarnos la promoción y todo de tres, y lo empezamos a hacer de esa manera y nunca llegó un cuarto integrante hasta... nunca va a llegar. Marconi sigue de tres y se va a quedar de tres, por siempre. Que, de hecho, en exclusiva para todo, hasta todo el público de Basta sí había un cuarto integrante y iba a ser mujer y era la sobrina de Diego. Sí, nada más que... Era, digo, nadie lo sabe, pero... Tengo unos pocos meses de nacida. Cuando cumpla dos... Ajá. Cuando cumpla dos años, posiblemente. Te la traigo. Oigan, este disco tiene más, un poquito más de ritmo, lo demás es más romántico, sin baile, sin nada, aquí están moviendo cadera y las chicas se emocionan y las chicas le gritan. ¿Es un poco un reto para ustedes ponerse a bailar ahí o no? El público lo pedía. El público pedía que Marconi iba a ir a ir. No, la verdad que fue pensado también... fue una gran idea también del equipo de trabajo, pensado en lo que hacemos en vivo también. Ok. Enriquecer el show era lo más importante, que a la hora de presentarnos en vivo no únicamente la gente se quede con la balada. Obviamente seguimos defendiendo esa bandera, pero con este nuevo tilt le da otro toque al show y lo agrandice un poquito más. Segundo tema también en televisión, en novela de Kerkos tan pobres Kerkos pobres tan ricos Ayuda mucho la televisión Sí, claro, es una gran proyección, una oportunidad de formar parte de una novela Y te lleva a lugares donde nunca imaginas, ¿no? Tenemos fans en todo el mundo gracias a eso Y creo que mientras se dé la oportunidad y se dé el caso Vamos a tratar de colocar canciones y temas en alguna novela ¿Ganas de actuar o nada más la cantada ahí? También se ha platicado, a lo mejor Ok, bueno pues ya para dejarlos a que vayan a echar la fiesta y todo Porque hay mucho que festejar Inviten a su público a que lo sigan en sus redes sociales A que compren el disco Que hay un formato digital también o con temas y todo Entonces inviten por favor Pues síganos en arroba marjanoficial El disco lo pueden comprar físico Les conviene el digital porque tiene más canciones Así que... Pero el físico también, ¿no? Dejar en lo de cante Nos vemos Gracias Gracias